En las estrellas Dios escribió la historia de la redención de un mundo que lo rechazó dejando su ley de amor Pero Dios descendió del cielo y en la cruz sufrió y murió para exaltar su santa ley por amor a ti que obedezcas por amor a Él Aleluya 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 Canten y pues exalten su santa fe En las estrellas Dios escribió la historia de la redención de un mundo que lo rechazó dejando su ley de amor Pero Dios descendió del cielo y en la cruz sufrió y murió para exaltar su santa ley por amor a ti que obedezcas por amor a Él Aleluya 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 A Cristo Canten y pues exalten su santa ley Canten y pues exalten su santa ley Amor a ti Gracias.